Ocelot es una marca 100% enfocada al segmento gamer. Cuenta con soluciones como mouse, ventiladores, teclados, auriculares, webcam, micrófonos, gabinetes, sillas gamer y monitores. Este video es una recopilación de todos los teclados de esta marca y cuenta con dos segmentos. Los teclados de membrana y mecánicos. Te diré sus principales características y diferencias entre ellos. En la descripción te dejaré enlaces para que puedas adquirirlos o consultar su precio. También te iré dejando tarjetas de los unboxing que ya tenemos en el canal de Smartix para que puedas ir a verlos rápidamente. Comenzamos con los teclados de membrana. Cuenta con tres modelos de teclados de membrana y están acomodados empezando por los más económicos de izquierda a derecha. Empezamos con los OGEK03, OGEK02 y OGEK01. Los tres modelos comparten las siguientes características. Tienen tecnología plug-and-play, iluminación tipo arcoiris. Son compatibles con Windows, Linux, Mac y consolas de videojuego, aunque no menciona específicamente cuáles. Tienen un cable de 1.5 metros de largo y cuentan con teclas anti-hosting. Ahora te mencionaré las características comunes entre el OGEK02 y OGEK03. Ambos tienen 19 teclas anti-hosting. Cuentan con teclas multimedia o de acceso rápido. Por ejemplo, acceso rápido a la calculadora. Tienen un pequeñísimo descansamuñecas. En mi caso, mis muñecas no descansan en él. El material del que están construidos es plástico. Entre estos dos modelos, la diferencia más significativa es el diseño, como se puede apreciar en las imágenes. El teclado OGEK01 cuenta con 7 teclas anti-hosting. Cuenta con un soporte para smartphone que no es del todo útil. Y la cubierta superior es metálica. Tiene un diseño muy atractivo y diferente a los otros dos modelos. Continuamos con los teclados mecánicos Ocelot. OGMK02 y OGMK01. Las características que comparten ambos modelos son las siguientes. Tecnología Plug & Play. Iluminación tipo RGB. Compatibles con Windows, Linux, Mac y consolas de videojuego. Cubierta superior metálica. Y cable de 1.5 metros de PVC. En este par de teclados el diseño y construcción es muy pero muy similar. Y las diferencias son las siguientes. El teclado OGMK02 cuenta con 19 teclas anti-hosting. Mientras que el OGMK01 cuenta con 26. Otra diferencia muy notable es que el teclado OGMK01 cuenta con teclado numérico del lado derecho. Motivo por el cual es más grande y pesado. He tenido la oportunidad de probar estos modelos para uso mixto. Para redactar documentos, jugar por horas, principalmente los fines de semana. Y no he notado problemas con la función anti-hosting en los juegos. Aunque también debo decirte que la mayoría de acciones de combate las realizo con mi mouse. Y el teclado solo acciones simples como caminar, ver mapa, interactuar, etc. Como comentario y recomendación. Antes de realizar tu compra debes verificar que tu vendedor te proporcione garantía por defectos de fábrica. Por cualquier defecto que se pudiera presentar. Por mis manos han pasado quizás ya cientos de productos de esta marca. Y hasta la fecha solo 3 de ellos han tenido defectos. Pero que han aplicado a cambio de producto. Para finalizar me gustaría decirte que mi favorito de los teclados membrana es el OGK01. Por su diseño y cubierta metálica. De los teclados mecánico no tengo un favorito porque son muy similares. Aquí depende de cada persona el tipo de uso que le dará. Por ejemplo si les es útil tener el teclado numérico o no. Si este video te resulta útil puedes dejarnos un me gusta. Si tienes alguna duda que no se haya resuelto en el video déjala en los comentarios. Y si quieres ver más videos de la marca Celot puedes darte una vuelta por el canal y dejarnos tu suscripción. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!